Estamos hablando de Copa Libertadores, donde Libertad se juega una parada difícil o no, ¿qué pensás? Es Copa. Bueno, yo creo que Libertad ganó en Ecuador, ganó por 1 a 0, creo que tiene prácticamente, respetando al rival de turno. El 50%. Pero claro, pero, exacto Ernesto, pero si vamos por jerarquía, por jugadores, por equipo, porque Libertad es copero. A la Católica lo estamos conociendo recién al equipo ecuatoriano. Yo pongo como candidato a meterse a la fase número 3. Buscará señalar su clasificación a la siguiente fase de la Libertadores. Decíamos que el juego de ida terminó 1 a 0 por la mínima diferencia del equipo repollero y viene también en el campeonato local de ganarle a Sol de América. Vamos al probable equipo de Garnero, ¿te parece, Ernesto? Sí, señor. Martín Silva, Iván Ramírez, Javier Baez, Alexander Barbosa, Ayrton Cougo, el uruguayo, Mejía, Ramón Martínez, Pedro del Valle e Iván Franco. Arriba en el ataque, una dupla espectacular, ¿eh? El Sebas Ferreira y aparece Rodrigo Bogarín y también Oscar Tacuara Cardoso está a la expectativa para este partido. Bueno, por el lado de la U Católica, que viene de igualar 1 a 1 con técnico universitario por el campeonato ecuatoriano, arrancaría con Hernán Galíndez en el arco, Andrés López, Yuber Mosquera, Guillermo de los Santos, José Carabalí, Facundo Martínez, Diego Armas, Gustavo Cortés, Lisandro Alzugaray, Davison Jama y Juan Manuel Tevez. El onceno de Winston Sifuentes, el técnico de la U Católica. Repasamos, ¿te parece la placa del partido para esta noche? Partido de vuelta de Copa Libertadores. Un partido donde Libertad tiene la chance de pasar una fase y ganarse unos buenos borlacos, ¿no? Va a ser el defensor del Chaco, 7 y cuarto de la tarde. Lindo horario. Fernando Rapalini va a ser el árbitro de este cotejo, Diego. ¡Gracias!